Guapo Que la gente que hace de rey es una condena Mucha gente que bien vive ese caché Que alegría yo me cambiaba por él Que yo iba a dejar mi fregona Pa' que cada vez que entre un talcalín por la puerta Tenga yo que esconder el monedero Niita Por criticar la gente critica Por pura envidia Que si hay que ver con eso del pie Que el rollazo que rey se está pegando Que a ver si en vez de tan buena vida coge trabaja ¿Tan buena vida de qué? Si está coñado y ni siquiera cogió la baja Vaya dos regalitos ha tenido de yerno Y parecían tontos cuando los compramos Vaya dos matrimonios ha tenido la niña La mayor se mara y la china la que hará Y él está así así con doña Sofía Ella está acá el mismo Cualquier día le pone la maleta y la corona en la puerta Me da pena del monarca porque se le ve sin rumbo Yo no sé qué vida lleva Que está en boca de todo el mundo Te mete uno por rastro Últimamente que si en el ojo, que si en la pierna Y todas las excusas se las inventan Contrólate una amiguita Soberano Porque está lleno de orgullo y satisfacción Y amas de la cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!